De que sirve estar en el gym todo el rato Y a la mera hora terminan con estos flacos Soltando humo y con la cara de maníaco Los regios del norte, los flacos De que sirve estar en el gym todo el rato Y a la mera hora terminan con estos flacos Soltando humo y con la cara de maníaco Los regios del norte, los flacos La gente quiere que esto ya salga Aguarda que lo bueno siempre tarda Que de esto nadie se salva Se juntaron los flacos para engordarla Y ahora se me marca la costilla La mejilla, la barbilla Por culpa de pastillas amarillas Viviendo la reacción no hace en cuanto Voy por milla y la grilla La manera sencilla pa' la malilla Acatacalacalaca, solo lo malo lo que me es un saca No, no, no te confundas mi pacano en flaca Pero acá está cabrón, así que Shhh, era madafaka Que es el güero de ojos dim El flaco, el delgado, el stream Porque no somos los capos Richard Ahumada, sindro, y si somos los flacos De que sirve estar en el gym todo el rato Y a la mera hora terminan con estos flacos Soltando humo y con la cara de maníaco Los regios del norte, los flacos De que sirve estar en el gym todo el rato Y a la mera hora terminan con estos flacos Soltando humo y con la cara de maníaco Los regios del norte, los flacos Si anda de gorroso el güey lo aplaco Todos me conocen, saben qué onda con el flaco Yo no me dejo, pendejo, si no estoy manco Vengo del infierno, de la INDP, de los demoniacos Aunque estés grandote, me la pelas Deca y se enverguiza como las torres gemelas Tiran mucho rollo, no me llegan ni en la suela A mí ninguno me enseñó, yo solito agarré la escuela No me la cuentan, me sé la maña Aprendí que los pescados son los caídos en caña Tú eres pinocho, perro, mi tú no me engañas Les tronaré toda la chupa hasta que le salga mi graña Les tronaré toda la chupa hasta que le salga mi graña Frecha aromada La voz del barrio De qué sirve estar en el gym todo el rato Y a la mera hora terminan con estos flacos Soltando humo y con la cara de maniaco Los regios del norte, los flacos De qué sirve estar en el gym todo el rato Y a la mera hora terminan con estos flacos Soltando humo y con la cara de maniaco Los regios del norte, los flacos Y a la mera hora terminan con estos flacos Gracias.